Banco Río te presenta Lobo, Lobo Lobo, Lobo Lobo, Lobo 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 Cuando yo te conocí cómo lo puedo olvidar con tu cuerpo y actitud eres espectacular ¡Vamos a ver qué tal! ¡Que me va la mujer! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Y me quiero concentrar! ¡Que mi mente está por vos! ¡Que se adusa la razón! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Que me va la mujer! ¡Vamos a ver qué tal! Tengo ganas de sufrir ¡Sólo tú! Tienes ese gran pico, sí, sí ¡Junto a ti! Tengo ganas de vivir Porque el mundo quiera Y tú sabes que estoy ¡Vamos a ver qué tal! ¡Que me va la mujer! Cuando yo te veo bailar Yo comienzo a temblar Ni siquiera puedo hablar Siento que voy a explotar ¡Vamos a ver qué tal! ¡Que me va la mujer! Si me gana la timidez Es por la forma en que me ves Y si comienzo a temblar Cuando yo te veo bailar ¡Vamos a ver qué tal! ¡Que me va la mujer! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Vamos a ver qué tal! Tengo ganas de sufrir ¡Gracias! 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 Es como venir a tu amanecá, eh Y en tus besos quisiera por siempre vivir A tu lado el lugar donde soy, eh No, 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 no No, lo pódromo de ti amanecá, eh Amén. ¡Es tuve la vida de tu mamas! Ascendí tu calor, abrazándome, me cegó un resganto, descubriéndote En un sentimiento pecho y total, el calor en la piel Una fuerte atracción, devorándonos, ántame al corazón Y en tu corazón, tu pecho llena más de mujer Una vez, otra vez, te quiero fundirme en tu piel Una vez, otra vez, te quiero fundirme en tu piel Una vez, otra vez, te quiero fundirme en tu piel Y en tu corazón, te quiero fundirme en tu piel Todo comenzó muy bien Una vez, otra vez, te quiero fundirme en tu piel Ese amor, que si estoy querido, por haberla un poquito de inocercer Me siento demasiado, esta vez se prometió no volver Vamos a Argentina conmigo para arriba, mi gente dice No me mata en tu vida, ya no lo sale Me siento en tu mente en tu piel, ya no lo sale Los atas caricias hay como siempre que te sueñas No me mata en tu空, ya no lo sale Como una brisa te perdiendo No me mata en tu Fear Como comparison laisses en el Placer No me mata en tu cara Los atas caricias hay como siempre que te sueños No me mata en tu centro No me mata en tu corazón Solo como brisa sabe que no te lloras ¡Suscríbete al canal! 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 La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y yo quiero borrarla de mí La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero borrarla de mí ¿Por qué te... Aquella... ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Y yo quiero borrarla de mí La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero borrarla de mí Y yo quiero borrarla de mí Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Mi corazón se puso a cantar Y ya no sé qué es lo que leyes Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar, lo que te quiero contar. Sabes una cosa, te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño ven y déjate. Tu gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, tu gracias al cielo y le cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa, sabes una cosa. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consonar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. No, alguien ya vino y se fue, dicen que sin ti mismo. Ya vino y se fue, dicen que pasan las doce llorando por él. ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! Pantanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las doce llorando por él. 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 Hoy por hoy, somos un soplo de libertad, un aire nuevo que respirar Y los amigos que tú no tienes, somos muchachos de hoy Si yo me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños de mejor mujer Si no supiese amar, ahora te voy a dejar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas y quieres ver, me jures que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te voy a dejar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que teniera lo que yo perdí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te voy a dejar De pronto Flash La chica del bikini azul De mira y Flash Cambio con lo de mi mar Flash Esa ya es mi oportunidad No te voy a dejar Y no puedo fallar Tienes el pelo empapado, cuerpo de sirena 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 Cuando calienta el sol Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus ojos, me cenes yo Cuando calienta el sol Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura Mi delirio, me cenes yo Cuando calienta el sol Vamos conmigo para arriba, Argentina Vamos conmigo para arriba, siempre arriba conmigo Vamos Buenos Aires ¡Sí, sí! Para arriba, siempre pase después de mí ¡Cuáltima, siempre arriba! ¡Was tu palpita, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sobre la mesa Cien mil recuerdos de nosotros dos En mi cabeza Cambia el dolor de mi corazón Olvida lo pasado Sabes que te amo son ¡Vuelve! Se acaba mi vida Si no vuelve Regresa mi mundo, mi sol Ven por favor Vuelve mi amor El horizonte se tiñe de gris En primavera La bella noche se vuelve a vestir Sin luna llena Sin luna llena Cambia el dolor en mi corazón Olvida lo pasado Sabes que te amo son ¡Vuelve! Se acaba mi vida Si no ¡Vuelve! Regresa mi mundo, mi sol ¡Vuelve! 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 Tras el brillo de un cristal tu silueta no dejaba de admirar esa amazon acercada contemplaba tu mirar como Shurae era un sueño tan real del que no quise despertar y confundir las horas soñando a solas loco por favor lo que siempre he amado lo que yo he esperado un poema de amor un nuevo mañana eres lo que me ha picado eres el significado que me trajo ilusión, pasión y esperanza a mi lado si contado con querer y yo muy triste me quedé a mi lado estoy solo en el ayer como dicen que que como es posible que me a mi lado si contado con querer y yo muy triste me quedé a mi lado empezando solo en el ayer como dicen no me busques no me llames aunque insistas y es muy tarde no me pidas que el revés sea a tu lado no puedo volver a mi lado es posible que a mi a mi lado si contado con querer y yo muy triste me quedé y yo muy triste me quedé a mi lado empezando solo en el ayer a mi lado a mi lado y yo muy triste me quedé Vamos a Argentina conmigo, oliva, siempre arriba No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma, quédame Te veo tan distante, me siento tan distinta Pues adentro de ti, otra mujer Hay que empezar la tuya, no sé lo que no me amas Una vez más conmigo, dice Ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé, ya no sé Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Noche, noche, playa, playa, lluvia He, he, he ¿Será que tú no me amas o no? Doche ¿O que me llega en hablar? ¿Esto es la tuya que no veas? ¡Vámonos! Se la que llevar vamos a bailar Se la que llevar vamos a bailar ¡Eh! Y hoy es noche de luna llena y vele amor Se la que llevar vamos a bailar conmigo mi gente Se la que llevar vamos a bailar conmigo mi gente Y hoy es noche de luna llena y vele amor Se la que llevar vamos a bailar conmigo mi gente ¡Gracias, buenas noches, buenos años, gracias Argentina! ¡Los quiero! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡ привic arrive! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Pancorrío te presentó a Luis Miguel